Hoy estamos presentando tres móviles, tres ambulancias, completamente equipadas para cualquier urgencia o emergencia, para lo que se llama código rojo, que son las urgencias máximas en la calle, con desfibrilador, capacidad de monitoreo, oxígeno, todo lo que hace falta para una urgencia de las más graves que puedan ocurrir. Un móvil de traslado para el área de discapacidad y además un móvil de traslado para el área de salud mental. Y además vincular eso con la salud en los barrios. Hoy también estamos acá inaugurando la puesta en valor y la mejora y ampliación de la sala de la UAP Marcelino, que es una de nuestras salas más queridas acá en el barrio de Florida, zona Saavedra o Puente Saavedra. La renovación que tuvimos acá en la UAP fue lo que es un poco enfermería, todo lo que es pintura, todo lo que es cableado para poder tener internet. Se renovó por completo el baño y se transformó en un baño para discapacitados, mucho más amplio. Y en el primer piso se logró hacer un Zoom, que es para poder hacer reuniones. Tenemos servicios de psicología, odontología, tenemos ginecología, neurología, tenemos pediatría, clínica médica, prestamos servicios de electrocardiografía, ecografía, todo eso al servicio del vecino. Con una calidad que va a permitir a los vecinos estar mucho más confortables, con mayores recursos humanos porque hemos incorporado distintos profesionales, así que realmente también estamos orientando a mejorar la calidad a nivel de atención primaria. Esto es un avance importante para el Samba de Vicente López.